Oh, esperá, 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 esperá que se me jodió todo acá, no sé que habré tocado. Pará, pará, pará. Muy buenas a todos, yo soy Emi, sean bienvenidos a este quinto capítulo de la serie del canal, cuando comenzamos por fin con el enano Tuk. Vamos a empezar haciendo la quest de cambio de level 20, para artesano, que guapo que está el enano con la armadura top no grade. La verdad que el server tiene bastante gente y me tiene bastante copado, así que vamos a empezar con la quest. Se pide en la villa de los enanos, así que listo, comenzamos. Aquí cerramos, muy bien. Lo primero que vamos a hacer, antes que nada, vamos a pasar por el grocery. Porque un amigo me dejó una vez, y tenía mucho, mientras vemos a esta enana, mirá que guapa la enana, eh, con el escubito top, todo. Eh, cheta la enana, eh. Bien, como les decía, un amigo me dejó una vez, más vale prevenir que curar. No, mentira, no me lo dejó un amigo. Es un dicho viejísimo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir a la grocery y vamos a comprar todo lo que nos haga falta para más o menos sobrellevar esta quest, que es tediosa, es bastante tediosa. La quest del cambio del enano artesano, es una quest bastante tediosa, porque te pide, te pide unas, eh, unas, unos items de quest, que cuestan salir. Yo he subido niveles enteros, niveles enteros subiendo, intentando buscar estos items. Eh, espero que no sea el caso. Y bueno, llegamos a la grocery, vamos a comprar. Eh, primero y fundamental, pociones. Si no tenemos pociones, vamos a ir mal. Vamos a comprar esto. Mmm, no, menos porque no me da la adena. Vamos a dejar algunas. Bien. Eh, vamos a comprar, ¿qué más? Bueno, vamos a comprar una de... Tejaste, para poder pegar más rápido, en caso de que no tengamos buff. Unos scrolls. Y, bueno, creo que con eso ya estamos, ¿no? Vamos a comprar, en realidad, también algún otro soulshot, porque se nos pueden terminar. Vamos a mover un poco más, hasta que nos dé la adena, vamos a tirar, total. Tenemos GK gratis, por ahora. Bien. Con esto, bueno. Así, bien. Bien, ahora sí, genial. Bueno, mientras esta otra enana también está acá. Por todos lados hay gente, eso está muy bueno. La verdad que este servidor tiene bastante más gente, incluso, que el otro que estábamos antes. Está bueno. Y Teleport. Acá la recomendación. Miren, abrimos el mapa. Te dice que vayas a una de las minas. ¿Está? Este... Pero, vamos a ir a esta. ¿Sí? ¿Por qué? Te pide que vaya a la otra entrada, pero llegar hasta donde están las ratas es mucho más rápido por acá. ¿Sí? Bien. Vamos a buscar a las ratas. Bien. Vamos a buscar a las ratas. Bien. Vamos a buscar a las ratas. Bien. Bien Una vez llegamos a este punto Chicos Vamos a ver que hay una entrada para ese lado Vemos el mapa que no es tan claro en realidad Está muy entregrado el mapa en este punto Y tenemos la rampa Tenemos que seguir hacia la rampa Para encontrar las ratas Que nos dan los ítems Es decir, los monstruos de quest Que no son monstruos solamente de quest Son monstruos normales Pero que te dan el ítem de quest Tiran buenos drops O no, en realidad no me acuerdo bien Ojalá nos toque algún drops Pero bueno La joda de este lugar Es que hay muchos bichos agresivos Por todos lados hay bichos agresivos Y lo que vamos a tener que hacer Es limpiar el camino Hasta llegar a las ratas Mirá, ya hay una metida entre todos esos bichos A ver si por acá llegamos No creo que Que zafemos de los agresivos No, no, no vamos a zafar Así que vamos a buscar un agresivo Vamos a empezar a limpiar Bueno, vamos a matar a este esqueleto Que tiran stun Ay, ay, ay Primer traspié del momento Ni bien llegamos ya ¿Nos morimos? No, no Gracias a Dios que compramos las pociones ¿Vieron? Las pociones Fueron fundamentales Vamos a matar a este bicho Y ahora Vamos a matar a esta rata Ojalá que nos dé el ítem de cuesta Por experiencia sé que cuestan Sé que cuestan bastante estos ítems Pero bueno Vamos a ver si nos cae Le pegamos Le hacemos bastante daño Más de lo que ellos nos hacen a nosotros Y Oh Oh Bien Un drop Un escudo Ojalá nos toque algún drops Que comparado con el nuestro Es mejor Así que Lo equipamos Y Seguimos Bien Un drop Vamos Vamos Sigamos así Bueno Bueno en todo esto Hay que tener Bueno Yo justo les iba a hablar De la paciencia que hay que tener en las quest Y disfrutarlas Y ya me cae el primer ítem Bueno bien Como ven tuvimos que matar a algunos cuantos mobs Para que nos tire el primer ítem Y es fundamental El tema De tener cuidado Y hacerlo con calma Las quests No son para estresarse Son algo lindo el juego Porque Son las misiones Que tiene tu personaje Para seguir evolucionando Y lo que uno tiene que hacer Simplemente Es llevarla de la mejor manera La de nivel 20 O sea La primer quest De primer cambio Hay razas Que la tienen Muy fácil Por ejemplo Los selven elders O sea Los elfos de la luz Que se hacen curadores Por decirlo de alguna manera Tienen la quest Más fácil Del mundo Creo Es súper sencilla Súper rápida Y a partir de ellos Aumenta la dificultad De las quests Cada personaje Tiene su etapa de quest Su momento Que es un poco más complicado Que las demás partes Pero todos los personajes Tienen Tienen Sus diferentes ¿Cómo decirlo? Niveles de dificultad Yo creo que La del enano Esta parte Y la que viene Es una de las más difíciles No por el hecho De que cueste Sino por el hecho De que hay que tener Mucha Mucha paciencia Bueno vamos a matar Este otro Y les sigo con Bueno Como ven Recién nos cae El segundo item De quest Hace rato Que estoy acá Más De lo que realmente Esperaba Pero bueno Vamos a seguir matando De esta manera Hasta conseguir todos los items Son 10 Una vez tengamos los 10 items Tenemos que dirigirnos Más al fondo Eso seguramente Lo haga en otra etapa Es decir Dividiré la quest En dos o tres videos Para que No sean tan tediosos de ver Porque Si se dan cuenta Acá seguramente Tengamos mucho más de 20 minutos Bueno vamos a matar A esta rata Ahora Acá Oso Se nos viene El agresivo Que nos vio desde Japón Más o menos Pariente de Legolas Pero bueno Lo vimos a tiempo Y nos pudimos frenar Vamos a matar a este Ahora vamos a matar A esta rata Bueno Como ven Hay que ir esquivando Agresivos Pidiendo Cuando nos cae Otro item de quest Por suerte Hay que ir esquivando Agresivos Hay que ir Teniendo un poco De cuidado En este lugar Hay muchos agresivos Las ratas Respagonean En Ay acá la jodo Las ratas Respagonean En Lugares No lugares específicos Sino que lugares Al azar Ay corro Corre 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 Nano Corre Nano Corre Nano Vamos tomando pociones Ven Las pociones Te salvan la vida En un lugar así Te salvan la vida Siempre acuérdense De llevar pociones A las quest Por las dudas Te salvan Te salvan Les juro Que las salvan Continuando Continuando un poco Con el tema De las razas Profesiones Procesiones De las razas Vamos a matar Esta rata A ver si nos cae Otro item De una vez Que hay Un item Mas Perfecto Continuamos Las razas Dentro Inage Cada una Tiene su función Todas son importantes Algunas Son No diría Más divertidas Porque eso depende De cada uno Porque supuestamente el mago es el personaje para muchos más divertido A mi sin embargo un mago no me agrada tanto Ya lo tuvimos en los capítulos anteriores Y el mago se levelea bien Se pelea bien Pero no sé, tiene algo que a mi no me atrae A mi me gusta del personaje Ver una montonera Meterme en el medio y repartir stun Y dale con el stun Y pelea como venga Y a lo que salga Y tener mucha vida Irte curando, correr Eso es lo que más me gusta de los pvp Del farmeo Eso es lo que a mi me gusta Al límite del mago Te agarra y te destroza de lejos Porque es cierto, el pega muchísimo Te destroza Pero, pvpando con un personaje A igual nivel Donde te emboque dos bombazos Te destruye Te destruye Ay, me quedé sin Soul Shot Bueno, después del lamento No puedo creer que me haya quedado sin Soul Shot O sea, voy a estar acá una vida Y sin Soul Shot Matar acá adentro Debe ser de las peores cosas Que le pueden pasar a un enano Imaginate ser un enano Y que te digan Vas a ir Al fondo de una mina A matar ratas En lugar donde está lleno de monstruos Y seguramente te rompan la cabeza los monstruos Porque donde te ven Te agitan Y te cagan a piña Encima tenés que agarrar Diez items Que no caen nunca Bueno, mirá Y yo diciendo que no caen nunca Pimba Me cayó otro Esto parece Parece broma Pero bueno, es así Hay que tener paciencia Como les digo A veces Caen más rápido A veces caen Más lento Genial Genial Otro más Seguimos sumando Seguimos sumando Dale que falta menos No Bueno, vamos a matar a aquellos dos Activamos el modo ninja A ver si podemos traer a solamente uno Solo a uno, solo a uno Si traigo dos, hago macana Solo a uno, solo a uno, solo a uno Dale, dale Si Solo a uno, modo ninja Enano ninja Bien señores, paciencia Paciencia señores, ya van a caer Ya van a caer, lo se, yo lo se Lo presiento Le juro por Dios Que ya veo ratas Por todos lados Por todos lados veo ratas Y bichos agresivos en mi mente Ay por Dios Y no termino más Esta rata me lo va a dar Esta rata me va a dar item Esta rata me va a dar item Lo se, lo presiento Hace una hora que estoy sin que me de un item Subí de nivel Yo no puedo creer esto Yo he subido niveles enteros Niveles enteros Subiendo, intentando buscar estos items Y yo que había dicho hoy Que subía niveles enteros Y no encuentro en la edición Lo pongo Bien, mientras avanza la edición Lo que quiero hacer es agradecerles A todos aquellos que me apoyan Que me dan para adelante Que les gustan mis videos Y a los que no A los que no también Porque eso ayuda a crecer Ayuda a mejorar Yo no soy genio Yo no soy pro Yo no me las sé todas Mentira, yo no me las sé todas Soy uno más Simplemente uno más Que me gusta hacer videos Y evitarlos De esta forma Espero que a ustedes también les guste Yo lo que quiero mostrar Cuando hago una quest No son los pasos de la quest Porque para hacer los pasos de la quest Mirás una guía Y en la guía te dice paso a paso Lo que tenés que ir haciendo Yo te quiero mostrar lo otro Lo que te cuesta llegar a los lugares Los mobs que tenés que encontrar Que están rodeados de agresivos Y tenés que limpiar la zona Eso es lo que yo les quiero mostrar Yo les quiero mostrar Como en realidad son las quests Las quests no son paso por paso Hacerla y listo No La quest tiene más La quest tiene buscar el mob Que no lo encontrás Que a veces te dice un lugar Y no es donde está el mob Eso es lo que yo quiero mostrar Buscar los ítems de quest Mientras nos cae uno en la edición Buscar los ítems de quest De la forma real Como en realidad Se encuentran los ítems de quest Con mucho trabajo Con mucho sacrificio Pero disfrutando Lo que estamos haciendo Porque es un juego Tenés que disfrutar Todas las partes Otra cosa que les quería decir Si ustedes quieren aparecer En los videos Y lo único que tienen que hacer Es ir y decirme Emi vamos a aparecer en el video Nos sacamos una foto Grabamos algo Yo al final de cada video A partir del video que viene Porque en este en realidad No tenía preparado nada Voy a empezar a poner A todo aquel que quiera salir En los videos Si alguien quiere charlar en TS Bueno me hice un channel Entramos a un channel de TS Raikal El programa que ustedes quieran Yo lo descargo No tengo problema Y charlamos Mientras busco los ítems Ahí me cae otro O charlamos en cualquier momento Yo Lo único que me interesa De este juego Es divertirme Más allá Del PP Y todas esas cosas Y las guerras Yo no me llevo mal con nadie Yo me divierto Y espero que ustedes Se diviertan también Con mis videos ¿Si? Muchas gracias Ay me falta uno Rata dale Por favor Te juro que voy a soñar Con vos Uno más Uno más Dale Si Al fin Ay muero Les juro que muero Al fin Llegamos a los 10 Si Ay muero Muero Bueno Espero que lo hayan disfrutado Que se hayan divertido No olviden darle like Suscribirse Mientras hacemos un baile sensual Muchas gracias por verlo La próxima parte del video La estaré subiendo Posiblemente mañana Y Vamos arriba Nos vemos Como saludo Elenano Jajajaja